Eeeh, ¿y qué? ¿Pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Football Manager Mobile 2017 y vamos a continuar Estamos hoy... Estoy hoy subiendo, mejor dicho, el vídeo el martes, ¿vale? Porque el viernes ya va a salir el PES y todo eso Y como que voy a pasar de jugar Football Manager Así que lo subo hoy martes y por lo menos pues tenemos vídeo esta semana, ¿no? En fin, con eso dicho, vamos a ver cosas interesantes hoy, ¿vale? Vamos a ver cambios, ¿cambios en qué? En el equipo, sí He cambiado la alineación titular y por tanto la suplente Y aquí ya estáis viendo ya, ¿vale? Que sepáis que la he puesto por valoración, ¿vale? Simplemente he cogido a los que más valoración media tenían de la primera mitad de la temporada Y los he colocado en el once titular, ¿vale? También veis que he cambiado la formación, he puesto al medio centro destructor, digamos Lo he puesto un poco más atrasado A ver si así no encajamos tanto No sé, ya es por buscar una solución En fin, aquí estáis viendo ya el equipo, ¿vale? Alexis en la portería, Cambra en la tercera derecha, Sandoval en la izquierda Leonardo González y Álvaro como centrales En el centro de campo estarán Elías y Marco Serrano Línea de tres con Venegas, Nacho y mi hermano Y arriba, evidentemente, Martín Pastor El máximo goleador del equipo actualmente Pues, bueno, el máximo goleador junto con Venegas Que creo que también llevaba seis goles, ¿verdad? Lleva más partidos, evidentemente, pero lleva los mismos goles, sí Bueno, pues ahí lo estáis viendo Este es el equipo titular Me he quitado a mí mismo, así que los otros titulares No os quejéis porque me he quitado a mí mismo Es que Alexis ha encajado Vamos a verlo Lo estuve viendo Ha encajado cinco goles en siete partidos Y yo he encajado 17 en 12 Como para no quitarme Mi valoración es de 6,41 Mientras que la suya es de 7,28, ¿no? Hay una gran diferencia Y es por eso que me he quitado a mí mismo Y por lo que he quitado a varios de los jugadores titulares del equipo Había alguno que también merecía igual ser titular Fabián, por ejemplo Pero claro, coincidía en la posición con Nacho Y Nacho tenía más valoración Así que no había dónde elegir Y Guardia, pues igual, ¿no? Guardia también tenía No tenía una mala valoración Pero es que Martín Pastor es otro nivel Esto por un lado, ¿vale? Y por otro lado Llega el mercado de invierno De hecho Vamos a entrar hoy ya en el mercado de invierno Y he pensado en ceder a algunos jugadores Que no están terminando de rendir en el equipo ¿A partir de cuánta valoración podríamos hacerlo? Pues es una buena pregunta Es que tampoco sé qué deciros Es que tampoco sé qué valoración poner Yo lo dejo ahí en el aire Y vosotros me decís en comentarios Si queréis que ceda jugadores del equipo titular Y suba alguno desde el filial Y a esos jugadores del equipo titular que ceda Pues no sé Que les pongamos una valoración media De 6, por ejemplo De 6 para abajo Se ceden Y si no, pues se quedan No sé cómo hacerlo realmente Pero de momento no voy a tocar nada de eso, ¿vale? Yo os lo propongo Y ya me decís en comentarios qué os parece Fabián se lesiona, joder Qué bien, oye Qué bien Pues si se lesiona Bueno, realmente no pasa nada Porque todavía Ahora hay descanso Así que veis que hasta el 7 de enero No hay partido Así que No hay problema Puede recuperarse Perfectamente Vale, pues sigamos avanzando Vamos a seguir avanzando Hasta el día 7 de enero Nos vamos a meter en el mercado de invierno Y a lo mejor llegan ofertas ¿Quién sabe? A lo mejor llegan ofertas de traspaso Ya veremos A ver Esto veis que va bastante bien Vamos bien en competiciones Y en economía El resto pues se irá subiendo poco a poco La armonía del equipo no está a tope Vamos a ver eso Vamos a ver Normalmente cuando a un jugador le pasa algo Tiene una exclamación Descontento con su actual programa de entrenamiento Pues esto es fácil Esto venimos aquí y lo cambiamos ¿Dónde está Mauri? Mauri, Mauri, Mauri ¿Dónde estás? Aquí Tiene puesto ataque Pues le ponemos técnica ¿Qué querés que te diga? Mauri, por cierto, se recupera Y a ver El periodo de fichajes Para los equipos de Spanys Ha comenzado Vale, pues para los equipos de Spanys Ha comenzado el periodo Pues El periodo de traspasos Pues En principio no vamos a hacer ninguna operación A la espera de que me digáis algo Esto es La copa de la federación Yo esta copa solo la he visto aquí en el juego Yo no sé si esta copa existe en la realidad Pero vaya En el juego está esta copa Yo en la realidad No No sabía que existía Hasta que la vi aquí De hecho No sé si existe en la vida real A ver Supongo que si está en el juego Es por algo Pero tampoco Me fiaría mucho En fin Estáis viendo que Luis está Luis está Lesionado Así que vamos a poner a Xavi Aquí en el banquillo Y con Xavi ahí Vamos a Jugar Vale Vamos a ver El rol Hay que cambiarlo Por cierto Si Está ya aquí guardado todo Para Cargar las tácticas Y las convocatorias Cuando quiera Y En principio Ya está Está todo listo Y vamos al partido Vamos a ver Contra quien jugamos hoy El Gido Linares Murcia Y Melilla No pinto fácil No pinto fácil Dos partidos en casa Y después dos fuera No No pinto fácil No pinto fácil En fin Primer partido es contra elegido Así que Vamos allá Con nuestro Nuevo once titular Que espero que Que rinda mejor que el otro En teoría debería Porque hemos hecho bastantes Bastantes cambios Y se debería notar De momento nada Jugada que acaba en nada Bueno Acaba Acaba con el Con el Gido Con el balón A ver Falta Bastante lejana Vale vale Jugada ensayada O no sé Bueno La jugada ha sido buena El tiro se ha ido fuera Pero la jugada ha sido muy rápida Y podría haber marcado Pues nada Joder Tengo Tengo un poco de mocos Y eso puede joder bastante El tema del comentario Voy a tener que beber un poco de agua Porque Estoy que no puedo Corner Vamos a verlo Estoy un poco Un poco jodido Ese corner no ha acabado Dentro Ha acabado fuera Saque de puerta Para el ejido Estamos atacando bastante De nuevo Robamos el balón Venga Joder Se nota que el equipo Juega mejor Mira Mira Si es que este jugador Tío ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Si es que ¿Quién va a marcar? ¿Quién va a marcar? Pues el delantero del equipo El delantero del equipo El mejor delantero del equipo Es que sin duda Tío Siete tiros Una puerta Joder Podríamos mejorar un poco La precisión Siempre pasa lo mismo Tío Yo no sé cómo lo hacemos Pero las tiramos todas afuera No, no Es que quiero ver Antes de empezar la segunda parte ¿Quiénes han tirado? Vale Un tiro de Elías Otro tiro de Venegas Otro de Nacho Dos de mi hermano Y dos de Martín Pastor Y uno ha entrado Así que Bueno A Martín Pastor Es al que menos se le puede recriminar Pero vaya Siete tiros subiendo la puerta Es un poco Un poco escandaloso ¿No? Eso En fin Vamos a Vamos a la segunda parte Estamos ganando con gol de Martín Pastor Y vamos a ver si acabamos ganando Este partido Sería lo suyo ¿Eh? Tres puntos para empezar el episodio Sería muy bueno Bueno Pues Aquí estamos esperando ¿No? A ver si cae alguna jugada Minuto 47 No avanza el tiempo Tío El problema es que Si se pone Empiezan a poner mensajes Esos Ahí tío Y A ver ¿Puedo cambiar esto tío? No tiene pinta No No tiene pinta De que pueda quitar Esos mensajes ahí La verdad es que Esos mensajes sobran tío Solo interesa cuando Te dicen que le han sacado una tarjeta a uno de tus jugadores O a uno de los otros Pero el resto La verdad es que Importaba muy poco Y lo que hace es ralentizar el partido Simplemente Bueno, el giro ha tirado cuatro veces solo una puerta Y de momento el giro no ha tenido ninguna ocasión de marcar realmente Se lesiona Nacho Se lesiona Nacho Hostias No contaba yo con esto No contaba yo con esto Pues Fabián Fabián que decía yo antes Que era uno de los que También podría haber sido titular Perfectamente De momento va a entrar al partido A ver Minuto 60 Podríamos esperar un poco más para los cambios O podríamos hacerlos ya Vamos a esperar un poco Espero que la desión de Nacho no sea grave Porque Nacho estaba haciéndolo muy bien A ver Vamos a hacer algún cambio más Estamos ganando 1-0 Pero solo hemos tirado una vez a puerta Es que es increíble que hayamos tirado 10 veces Y solo una puerta, tío ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa que las tiran todas fuera? De verdad No sé qué le pasa al equipo No sé, pero tienen una precisión malísima A ver Vamos a sacar a alguien más Los laterales están bien Y eso no suele pasar No suele pasar que los laterales estén bien Pero en este partido parece que sí Ballina Vamos a sacar a Ballina en banda Sé que Ballina es media punta Pero vamos a sacarlo en banda ¿Y qué más podríamos sacar? Pues Realmente nada El resto del equipo está bien Así que se va a quedar así Ballina que juega ahí de delantero interior Y a lo mejor Ballina funciona mejor en banda Es un media punta Yo quise hacer de él un Dybala, ¿no? Un delantero interior Que jugase en la posición de media punta Y... Bueno, pues Está en proceso, ¿no? Está en proceso En el anterior episodio, si no me equivoco Me ha cometido un golazo Así que... No estar haciéndolo tan mal Bueno, ha sido entrar Ballina ahí en la banda Y hemos tirado un par de veces más Una de ellas a puerta Por lo menos Algo es algo, ¿no? 12 tiros y 2 a puerta Vamos mejorando, ¿no? De 1-10 a 2-12 Mejora la cosa Mejora la cosa 2-13 ¿No? Se vuelve a empeorar Es que es increíble, tío ¿Qué les pasa? ¿Cómo han podido tirar 11 tiros fuera Y solo 2 a puerta, tío? Yo no lo entiendo Pero bueno, estamos en el minuto 81 ya Elegido No ha tenido ni una sola ocasión de marcar Pero sabéis que si la tiene ahora En los minutos finales va a marcar, ¿eh? Eso dadlo por hecho, ¿eh? Que esto no será el FIFA Pero esto También tiene su pequeño handicap, ¿no? O por lo menos eso es lo que parece Eh... Minuto 85 Esto... Esto que se acabe ya, ¿vale? Que se acabe ya Que solo quede una jugada más Que sea mía Y... Y ya está Ahí se acaba el partido 3 puntos que nos llevamos Vale, Elegido está tocando atrás Roba el balón ahí Perfecto Ballina en la banda Ballina, Ballina Bueno, 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 bueno Ahí está Ahí está Joder Pues ahí está Pues Ballina ya va a ser un jugador más de banda Del equipo Va a poder jugar de media punta De delantero O en banda Es lo que necesite el equipo en ese momento Porque mirad Acaba de salir de banda Y... Y ha marcado un gol, ¿no? Con lo que le costó Marcar el primero como media punta Ay... ¿Yo qué os he dicho? Yo qué os he dicho Que si Elegido tenía una ocasión La iba a meter Pues ya está Por suerte el partido ha acabado ya Pero... Eh... Jode Jode bastante Jode bastante Que metan en la única que tiene Ojo que todavía Y... Me vais a pitar Ahora, tío Con esa jugada Tan clara O sea Elegido Lo dejáis marcar En el 95 Pero a mí Una jugada clarísima Un minuto o dos después Me la cortáis Pues muy bien No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Dos a uno Ganamos elegido Que podría haber sido Dos a cero Perfectamente Han marcado en la única ocasión Que han tenido Y... Nada Vamos a continuar Bien Victoria Tres puntos Y no sé lo mismo Cómo estaremos en la liga Pero supongo Que habremos mejorado algo Eh... Séptimos Séptimos Sí a cinco De Granada B Que es el que marca El límite de los playoff Pues cinco puntos No es nada Cinco puntos es remontable Queda toda la segunda parte De la temporada Y yo creo que podemos entrar En playoff Y... Ya veremos qué ocurre ¿No? Pero... Entrar por lo menos Es algo que yo creo Que vamos a conseguir Sí o sí Partido contra Linares Eh... Igual Tienen que jugar Los suplentes ¿No? Para rotar un poco Eh... Veis que ya el equipo titular Eh... Una estrella Estrella y media Estrella Estrella y media Dos estrellas y media Eh... Va mejorando bastante ¿No? El equipo titular Está a muy buen nivel Y de hecho Solo hay un jugador Por debajo de siete Que es Leonardo González ¿No? Pero es que los centrales Los centrales Han sido Un coladero ¿No? Vamos a poner ahora A los suplentes Y os lo voy a enseñar La plantilla Vaya La plantilla son Pues los descartes ¿No? También queda El tercero delantero Y el... A ver Espérate Hostia Falta... Falta Ya notaba yo Que faltaba algo Sí Falta guardia Y ahora Si está la... Bueno a ver Se guarda Esto en un momento Ahora si está la... La plantilla B Eh... Antonio López Es el que menos Está rindiendo De... De los delanteros Y Brogan Rodríguez Bueno Pues... Eh... Va lo suyo Un poco Vamos a ponerlo ahí Vamos a darle La oportunidad De jugar Y me voy a poner Y me voy a poner yo Eh... Que acabo de hacer Vale Ahora Eh... Que acabo... Eh... Me voy a poner yo Como delantero Voy a jugar como delantero En este partido Si puedo ¿Vale? Tampoco hay que forzar nada Voy a quitar a Nacho Que está cansado Y bueno Joder Estoy torpe Estoy torpe Voy a quitar a Nacho Que está un poco cansado Vamos a quitar también a Luis Que está... Está como está Está lesionado aún Y... Lo de Nacho No parece haber sido grave De hecho No le pasa absolutamente nada No sé Habrá sido una lesión De estas leves Que simplemente No te permite terminar el partido Pero sí Seguir jugando después Eh... Al que iba a poner yo Ah no, no, no Nada, nada Vale Esto está Esto está ya listo Va a jugar Brogan Rodríguez hoy No es que tenga Muy buenos números Eh... Pero bueno Habrá que confiar en él Vamos a cargar la táctica B Que no sé por qué No, no, no No sé por qué estaba tardando tanto en hacerlo Y venga Vamos allá al partido Joder Me está costando hoy Me está costando hoy Partido contra Linares En casa Linares décimo tercero Vamos con los suplentes Sí, pero bueno Los suplentes tampoco tienen por qué perder Tío Solo por el hecho de ser suplentes De momento ahí el lateral Ha pegado un pelotazo Y a banda No entiendo muy bien por qué La verdad Vale Cortan esa jugada Vale Otro saca demanda para Linares Acaba la jugada Gracias Mejor que acaben las jugadas Linares Ojo Cuatro tiros Y dos a la puerta Ya Y nosotros no hemos tirado aún No empezamos muy bien No empezamos muy bien A ver Amarilla para Cuerva ¿Veis? Esto sí es interesante saberlo Cuerva No sé quién es Pero tiene una amarilla Ojo al córner Ojo al córner Ojo al córner Ojo gol de guardia Bueno, ahí está Reivindicándose para que le dé más minutos Ya eso se verá Eso se verá Lo que está claro es que Ahora mismo el orden de delanteros Es Martín Pastor Guardia Y por último Antonio López Y en el de porteros Pues supongo que Breogan está el último Ahora mismo Así que es verdad Que creo que eso lo ha jugado Un partido O algo así Pero bueno Ha habido algo ahí Ha habido falta creo O fuera de juego O algo No lo sé Y va a sacar el portero Venga, vamos arriba Joder Uff ¿Quién es ese que lo ha perdido ahí? Madre mía Breogan la saca Perfecto No sé quién es ese que lo ha perdido ahí Pero vaya tela Vaya tela Ojo al balón largo Ojo Falta Falta bastante clara Joder No se transmite la jugada ¿O qué? La jugada de la falta Quiero decir La falta parecía peligrosa Pero parece que no ha llegado a nada En fin Estamos ganando 1-0 Pero el Linares está llegando El Linares está llegando Y en cualquier momento puede marcar A ver Estamos acercándonos ya al descanso Y lo suyo es llegar al descanso Con 1-0 Con tranquilidad Y A ver si A ver si es posible El árbitro advierte a Designs No sé qué habrá hecho Ha hecho una falta Supongo Saque de puerta No sé qué Ya estamos en el 46 Aquí no va a haber más jugados Acabad ya la primera parte Tío Cuando quieran Gracias Les ha costado Acabar la primera parte Madre mía Vaya tela Vale Vamos con la segunda Estamos ganando 1-0 Hemos ganado antes Al elegido Y vamos a ver Si ganamos ahora El Linares también Y nos llevamos 6 puntos Ese Y eso Sería muy bueno Ojo a la jugada Del Linares Cortadla Bien Perfecto Perfecto Vale Pues aquí Esperando Aquí nos vamos a quedar Esperando A que venga una jugada A ver Si no viene mejor Si no viene mejor Porque no hay posibilidad De que marque ningún equipo Y con el 1-0 Gano yo Así que Cuantas menos jugadas haya Mejor Y si las hay Que sean mías Ojo Falta para Linares Cuidado Gol Se quejan de un fuera de juego Claro Antes también se han quejado De un fuera de juego Claro Contra el elegido Yo no sé si es que son De quejarse mucho O es que me están robando Todos los partidos No se lleva muy bien Que pensar Pero vaya Linares ha marcado en esa falta Y Ahora nos toca marcar el segundo Para ganar Si nos ha costado Marcar el primero Mal pinta Que marquemos el segundo gol Vamos a ver Cuidado con el Linares Que está atacando otra vez Cuidado con el Linares El centro Pero tío Pero tío Dos goles en cuatro minutos Para el Linares Vete a la mierda tío Vete a la mierda tío Como ha metido ese tiro Tan pegado al palo Que es portero Que ni se ha movido Ni ha hecho nada No tío Así no Así no Voy a salir yo delantero Voy a salir yo delantero Y va a salir Martín Pastor O No sé qué hacer exactamente A ver Antonio Vas a jugar en banda No Pues nada Pues juegas por el centro Y va a jugar Martín también Por el centro Vamos a jugar así Vamos a dejar de jugar por bandas Y vamos a jugar todos por el centro Va a ser esto una locura A ver Yo me voy a poner de ¿De qué me voy a poner yo? De hombre objetivo No sé si ponerme de hombre objetivo Sí Podría ponerme de hombre objetivo Pero para eso me voy a poner en el medio Yo como hombre objetivo en el medio Y dos delanteros avanzados a los lados Antonio López que juegue como organizador adelantado Y ya está El resto está como está Vamos a... No Esto no Esto no Fuera Joder Instrucciones Joder Vale El principal Venga yo Yo voy a ser el principal Y yo voy a ser el que lidere la remontada O eso espero No sé cómo va a funcionar esto de jugar así con tres delanteros Puede ser una locura Puede salir mal O puede salir bien Y podemos marcar dos goles Que es el objetivo No sé cómo empezamos ganando Y nos meten dos goles tío El Linares ha llegado bastante Sí Pero yo que sé tío Parecen un poco falsos los goles tío Ojo la jugada Ahí está ¿Quién ha dado la asistencia? ¿Quién ha dado la asistencia? Para que marque el de siempre Para que marque el de siempre Es que este tío tiene que salir siempre a solucionar los partidos De verdad Este jugador es increíble tío Es que de verdad tío Es que sale de su frente Y marca gol ¿Y quién da la asistencia? Ojo Ojo Yo le he dado la asistencia Yo le he dado la asistencia Tenedlo presente No me critiquéis después cuando cante En la portería A ver Cuidado con el Linares ¿Qué ha pasado? Falta Joder Le vas a sacar tarjeta ¿verdad? No Está siendo advertido simplemente Ojo a la falta Tío 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 Es que van a marcar cada vez que tiran O que Es que van a marcar cada vez que tiran Pues nada Pues venga Pues muy bien Muy bien Muy bien tío Muy bien Marca cada vez que tiran Muy bien Sí Sí Muy bien Por cierto El gol que ha marcado Que ha marcado antes Martín Ha venido Porque me han pasado el balón A mí por ser el hombre objetivo Eso ha sido clave Ha sido clave ponerlo Porque nos ha permitido marcar un gol Y acercarnos a A empatar Pero claro Después He marcado otra vez El Linares Porque marca cada vez que llega Y claro Pues es imposible hacer nada Ojo Brogan Vale La coja Y venga La última Es la última Saca ya para arriba Tío A ver No sé si va a dar tiempo Esta es la última Joder Ha fallado el pase ahí Ya está Se acabó Esto se ha acabado No ha pitado el final Pero esto se ha acabado No va a dar tiempo Aún ha jugado más nuestra No va a dar tiempo Ni de coña Es la última Es el Linares Y ahí está Pues muy bien Un partido que hemos empezado ganando Nos ha remontado el Linares Hemos empatado Y ha marcado los 3 En el 80 Brogan Que No No da confianza No da confianza Ha parado unas cuantas Pero le ha metido 3 goles Y yo creo que 3 goles Que podría haber parado No lo sé Bueno Ya veis que Tengo 8 de valoración Martín también 8 Los cambios han sido buenos Antonio quizá no ha participado demasiado Pero yo y Martín Hemos Hemos fabricado Ese segundo gol El gol del empate En ese momento Brogan No da confianza Sinceramente No da confianza Tío En la portería Ha parado unas cuantas Sí Pero Pero después le ha metido 3 goles Es que Así no Así no llegamos a nada Vamos a ver De hecho La valoración Sigue en 6 Sigue en 6 Y cuántos goles ha encajado ya Es que ha encajado Es que ha encajado 6 goles En los partidos Tío Va a 3 goles encajados Por partido Brogan Es una locura Mauri se vuelve a lesionar Tío ¿Qué le pasa a este jugador? Oye Mauri Está agafado En serio Ha jugado 7 partidos Únicamente No ha marcado aún Y lleva una asistencia Pero está agafado Está agafado Tío Se ha vuelto a lesionar Vamos a subir A un extremo derecho Del filial Que la otra vez No lo hice Y podríamos hacerlo ahora A ver Aquí hay varios Aquí hay varios No sé quiénes son Este es Este si es derecho puro Este es izquierdo Que juega a la derecha Este es diestro Que juega a la izquierda Y este supongo Que es el azul Curto también Vale Carlos Z O Davison José Quintero Pues sinceramente Por estrellas Tienen las mismas Tienen media cada uno Pero Carlos Z Tiene 3 de potencial Así que vamos a subirlo Davison No te enfades Vale Si estás viendo esto Ya subirás en algún momento Pero ahora de momento Que suba él Y que bueno Que sustituya a Mauri Cuando sea necesario ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir Venga Vidaurre lesionó Durante unos 10 días Es el filial Así que de momento No me interesa demasiado El tema de los jugadores Es el filial Recuerdo que están Todos cedibles ¿Vale? Y que si no llegan ofertas Es porque Pues porque no llegan ofertas Sin más Son jugadores que ahora mismo Tienen muy poca valoración Y no les interesará a nadie Vale Jugamos un nuevo partido Vamos a volver a poner A los titulares Porque los suplentes Está visto que no Que no Está visto y comprobado Que no Que los suplentes No funcionan Es una realidad Que no funciona Yo por lo menos Hemos comprobado Que funciono como Como delantero Y bueno Pues eso es algo positivo Que sacamos Yo funciono como delantero Como un portero Regular Pero bueno Tenemos un delantero Más para el equipo ¿Qué queréis que os diga? En fin Vamos a Vamos al siguiente partido Que es contra el Murcia El Murcia Es un rival complicado Evidentemente El Murcia No sé cómo estará Pero estará de los primeros Y ganar este partido Sería dar un golpe De autoridad En la liga Ojo Martín Vale, vale, vale La hemos tenido ahí Nos hemos acercado ya A su portería Y eso es bueno Hemos creado peligro Les hemos metido Un poco el miedo Ya no es como La primera vuelta Que el Murcia Seguramente nos había ganado Sobrado Sino que ahora Somos ya un equipo Más o menos formado Y capaz de ganar A cualquiera Y dentro de ese cualquiera Entra en Murcia De momento Tres tiros Y una puerta Ya empezamos con La precisión Ya empezamos con la precisión Bueno, por lo menos Son tres a uno No son diez a uno Ni dos a dos Cuatro a uno Suma y sigue Suma y sigue Los tiros fuera Porque los tiros dentro No van nunca Bueno No, no hay jugadas Pues si no hay jugadas Yo no tengo mucho Que comentar aquí Vale, ahora, ahora, ahora La tenemos ahí La tenemos ahí Eh... Buen pelotazo arriba Ha servido para mucho Ojo, cuidado Ese valor largo del Murcia Que no llega nada ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hace, Sandoval? El penalti ha sido clarísimo Pero no entiendo Por qué se lo ha hecho Si iban con toda la ventaja del mundo, tío ¿A qué ha venido ese penalti? Vamos a darle un aplauso a Sandoval Un aplauso, tío ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué ese penalti? Si llegaban con toda la ventaja del mundo Gol Evidentemente No sé a qué ha venido el penalti, la verdad En Murcia que no había tirado a puerta Se encuentra un penalti regalado Porque no había ninguna necesidad de hacer penalti ahí Y acaba en gol ¡Ojo la jugada! Ahí está Ahí está el rebote Para el de siempre Es que, tío Yo ya estoy cansado de decir Que el que ha marcado es Martín Pastor Y ya está Y ya está Y ya está Y ha marcado Martín Pastor Como viene haciendo los tres partidos del episodio Ha marcado en el primero Ha marcado en el segundo Vuelve a marcar en el tercero Y si juega el cuarto Seguramente va a marcar también Seguramente No lo descartéis Un tiro a puerta de Murcia De penalti regalado Porque el penalti No sé a qué ha venido La verdad Sandoval Cuatro de valoración Evidentemente Es que no sé a qué ha venido el penalti La verdad Es que No logro entender a qué ha venido ese penalti No, yo no logro entenderlo En fin Un tiro a puerta de Murcia Cuatro nuestros En doce tiros Estamos con una precisión increíble A ver Saca al Murcia Y ojo al Murcia Ojo al Murcia Hostia, qué facilidad, ¿no? Para colgarse en el área Increíble Bueno, Murcia tampoco es que esté teniendo aquí Una precisión increíble Siete tiros Y una puerta Y por qué ha sido de penalti Si no, no tiran a puerta Vamos a ver la jugada Ojo, la tenemos ahí Venegas Venegas, Venegas, Venegas Toca atrás Nacho Nacho con Venegas Venegas que tira Rechaza el portero Y la saca a la defensa del Murcia Ojo al Murcia ahora en contra Ojo al Murcia con la contra Vale, acaba la jugada Gracias Vale, pues trece tiros Cinco a puerta Bueno Va mejorando un poco, ¿no? Va mejorando un poco En el anterior En el primer partido Han sido trece tiros Y dos a puerta, ¿no? O algo así Va mejorando Va mejorando Vale, vamos a acercarnos ya Al minuto Minuto de cambios Eh, sí Vamos a darle ya a tácticas Y cuando se pare Cuando termine esta jugada Haremos los cambios Vamos a ver Ojo Qué ha pasado ahí O sea, no va a la parte Está llamándolo aparte Va a sacar amarilla, ¿no? Ah Ah, que ya tenía una tarjeta Sandoval, te estás luciendo, tío Regalas un penalti Y ahora te expulsan Joder Vale, hay que reestructurar el equipo Hay que reestructurar el equipo No tengo un lateral izquierdo suplente A no ser que Cambra puede jugar en la izquierda Vale, pues Si Cambra puede jugar en la izquierda Cambra va a jugar en la izquierda Vamos a quitar a Venegas Que es de los peores De los de arriba Y vamos a ver Cómo reestructuramos Esto Eh Es que ahora mismo Estoy aquí un poco Que no sé mucho cómo hacerlo A ver, podríamos poner A mi hermano aquí Lo tiramos escorrado A una banda Y... A ver Podríamos sacar también A algún jugador Para refrescar el centro de campo De hecho podríamos sacar a Ballina Aquí en banda Y ya con esto lo tendríamos A Ballina o a Fabián Vamos a sacar a Ballina Porque Fabián es más de ir por la izquierda Vamos a dejar a Fabián Para el próximo partido A ver si se luce Porque ese es lo mejor Se lo suplente sin duda Y... Vale, yo creo que vamos a jugar así El resto del partido Eh... Cuidado ahora con la falta A ver si no nos meten Sería importante que no nos marcasen Y... Vale, vamos allá De hecho Me acabo de dar cuenta De que Martín Pastor No estaba puesto como delantero principal Debería haberlo puesto Sí, debería haberlo puesto Pero no lo he hecho Kano no está conforme con el cambio Lo siento He tenido que cambiar Por la situación Ojo el córner Si han sacado córner tan rápido Es porque el peligro Lo lleva el Murcia en la contra Ojo el Murcia La va a poner Córner Vale Bueno Bueno Vale No sé si vale Porque el córner también lleva peligro Ese córner Ese córner Vale Córner otra vez Bueno Nos estamos librando por lo menos Pero sacarla fuera Joder Pero no fuera córner Fuera de fuera Vale, ya está Perfecto Ojo que la contrabra es nuestra Ojo que la contrabra es nuestra La lleva Elías 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 Que la pone Elías, tío Ponla al área Que estaba el otro Bueno De momento empatamos a uno De momento empatamos a uno Y me sabe a poco el empate a uno Me sabe a muy poco el empate a uno Porque ha sido un penalti regalado Estamos con uno menos Por culpa de Sandoval Y Y el Murcia ha tirado una vez a puerta Quitando el penalti Es que No merecemos el empate, tío Tenemos que ganar el partido Joder Voy a poner Voy a poner ofensiva Estamos con uno menos Pero me da igual Voy a poner ofensiva Nacho con Elías Valor largo para Nacho Ojo Nacho ¿Qué vas a hacer? La pone La pierde La recupera Y ese tiro Eso era Eso era típico tiro del bicho ¿No? A reventarla Pero que se ha ido fuera Vamos a poner ataque Y vamos a ir al ataque En poco tiempo que queda Que creo que Quedará una jugada nomás A ver Ojo a eso Ojo cuidado al Murcia Se acabó Se acabó el partido Y es una pena Es una pena Que solo nos llevemos un empate Es una pena, tío Nos llevamos solo un empate, tío 17 tiros a 9 Un tiro a puerta de Murcia Quitando el penalti Es una pena Que nos llevemos un empate Contra el primero Es que en Murcia Lo he dicho yo antes En Murcia Era de los mejores, tío Estamos décimos Y estamos a 5 Seguimos a 5 Seguimos a 5 A ver Vamos a ver Esto de Sandoval Has elegido Eleccionar a Benjamín Sandoval Por expulsado del partido Raimundo Salas No cree que el jugador Merezca una sanción Le podemos multar Una semana de sueldo Dos semanas de sueldo Dar un aviso No podemos recurrir ¿Por qué? A ver, entiendo que si no podemos recurrir Es porque es muy evidente Bueno, le vamos a dar un aviso Ha reconocido que se merecía Una molestación oficial Por su actuación Y ha dicho que intentará Contraarse mejor En los próximos partidos Bueno Eso lo reconoces en el juego Sandoval Si vas a poner un comentario o algo También deberías reconocerlo Porque ha sido fallo clarísimo Tío Hemos empatado el partido Por tu culpa Sinceramente Todo hay que decirlo Hay veces que por culpa De un portero Hay veces que es culpa De un defensa Y en este caso ha sido culpa Del lateral También hay veces que es culpa De los delanteros Que no me tengo una Todo hay que decirlo Pero bueno Partido contra Melilla A ver, tampoco te lo vamos a tener en cuenta Es un juego, evidentemente Y solo se ve que lo has hecho mal En este partido Que ha salido expulsado En el resto, en principio Has estado bien Vamos a cargar la convocatoria B Y la táctica B Y ahora estamos pensando A ver, Mauri va afuera Y va a debutar Va a debutar Carlos EZ Jugador del filial Segundo jugador del filial Que debuta Y poco a poco Pues irán debutando más Esto es así En defensa Va a seguir jugando José Ángel Romero Que sabéis ya que Joder tío En serio No sé cómo me cuesta Tanto cogerlos Tío Voy a ponerlo así Que es más rápido Ojo, cuidado El Whatsapp Se me ha olvidado Quitarlo antes de empezar el episodio Me he dado cuenta Al poco de empezar Pero claro Es un poco peligroso esto Ahora mismo Queda ya un partido No me voy a salir ahora A los ajustes A cambiar esto Vamos a Vamos a Poner a Antonio López Que no ha jugado hoy Que tampoco os quede Un rendimiento para ponerlo Sinceramente A ver Antonio López Vamos a ponerlo Por lo menos en el banquillo Y Yo creo que voy a jugar Voy a jugar de portero ¿Vale? Voy a jugar de portero Y dependiendo de cómo esté hoy El partido Valoraré Jugar más partidos El delantero Porque antes no lo he hecho mal No, 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 no lo digo En serio tío Antes el delantero No lo he hecho mal Incluso lo que se podría hacer Es salir del portero Y Y sacar a otro portero Y ponerme a mí de delantero A ver No es muy normal Cambiar a un portero Dentro del mismo Dentro de un partido ¿No? Pero ¿Por qué no? Se puede hacer Vale, vamos a ver Ballena Ballena la tenía ahí Vale, acaba la jugada Pues acaba la jugada Sin más Estamos con la equipación suplente La equipación suplente Me mola tío Me mola bastante Ojo a la jugada Fabián Fabián ¿Con quién ha sido ese? Que ha fallado ¿Quién ha fallado ese mano a mano? Supongo que es el de guardia Que es el delantero Ha fallado un mano a mano Bastante Claro La verdad Pero bueno Estamos creando ocasiones Y eso es lo bueno Estamos creando ocasiones Ojo cuidado Ojo cuidado En Melilla Ojo cuidado En Melilla Ojo cuidado Ojo cuidado Es que tío Es que tío Meten con una facilidad increíble El despeje de designs Yuri ¿Qué has hecho tío? La has liado La has liado Yuri Madre mía Primer tío de Melilla Es gol Nosotros los hemos tenido Ahí un mano a mano Clarísimo Y en Melilla marca Pues por marcar Por inercia Porque tiene que marcar Sin más Es increíble Es increíble 1-0 estamos perdiendo Y yo no he hecho Mucho por pararla La verdad No no Si es que al final Me voy a tener que poner De delantero a marcar goles Que aún no he marcado ninguno Pero he dado una asistencia ya Hostia tío Pero como ha metido el gol Desde ahí Le gusta encañonar Dice Y tanto que le gusta encañonar Se ha metido desde su casa Tío Y yo Y yo que pasa tío Yo a que juego No no en serio Yo a que juego tío Como me ha metido gol Desde ahí tío Yo es que no entiendo nada Yo no entiendo nada Ojo a la jugada ahí Ojo a la jugada No pasa nada Rebotes La tiene Iván Iván que la pone Y nada Ellos meten con una facilidad increíble Y a nosotros no nos cuesta la vida Dos tiros a puerta Dos goles No hay más Y ojo Los dos centrales Cinco el lateral derecho Cinco yo Y cinco el delantero Así no llegamos a nada A ver Alexis Alexis va a salir al campo Y se va a ir guardia Hay que tomar decisiones Hay que tomar decisiones Y yo he tomado estas Voy a jugar yo de nueve Y después si acaso Sacaré a Martín Pero de momento Voy a jugar yo de nueve A ver que A ver que conseguimos hacer así A ver que conseguimos hacer así Con comordia no íbamos a hacer nada Cinco de valoración No iba a hacer nada En el resto del partido Yo tampoco iba a hacer nada De portero Con cinco de valoración Me he comido dos Y no me he comido a la tercera Porque me lo han tirado a las manos Así que vamos a comprobar Conmigo de delantero Que se puede hacer Que pases ese tío Que pases ese tío El lateral derecho A que juega tío Joder Vaya tela Y van con Elías 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 Que la pone ahí para Ballina Ballina al rebote Gol de Z Gol de Carlos Z Ojo El nuevo jugador de filial Que marca gol Marca gol Para darle esperanza al equipo Joder Dos a uno Dos a uno Dos a uno Dos a uno Que mal pinta esto Pinta mal Pinta mal Sinceramente Pinta mal Pero bueno A ver que se puede hacer A ver si podemos remontar el partido O al menos empatarlo No se Ojo El portero se ha jugado ahí muchísimo El lateral que se adelanta increíble Y vale Ha sido fuera de juego Menos mal Menos mal Porque el lateral Se había adelantado muchísimo Llevamos el doble de tiros Y estamos perdiendo dos a uno Yo no entiendo esto Yo no entiendo esto tío Yo creo que es Por el tema del portero Un portero para mucho Y el otro no para nada Y ese que no para nada Soy yo Ese que no para nada Soy yo tío A ver Libre indirecto A ver Si no para nada Como portero A lo mejor Como delantero Funciono mejor No lo sé De momento He salido yo al campo Y hemos marcado un gol No ha sido mío Pero yo estaba en el campo Mientras Se ha marcado ese gol Amarillo para enseñar La defensa es un desastre Tío La defensa es un desastre No hay comparación Entre el jugador de filial Entre Carlos Z Y José Ángel Romero No hay comparación tío Uno como en central Es un coladero Y el otro como Como extremo Ha marcado un gol En su debut No hay comparación posible Vamos a ver Que cambiamos Porque falta hace Bueno ya veis Que nadie No hay nadie Con 5 de valoración Así que Bueno Quiere decir que El equipo ha mejorado Ha mejorado Pero sigue siendo insuficiente Esto Hay que sacar Más jugadores de ataque Hay que sacar Más jugadores de ataque Vamos a poner a Yuri aquí Vamos a poner a Nacho aquí A Nacho Digo a Antonio A Nacho lo podría sacar Si Vamos a sacar a Nacho Venga Vamos a jugar con un punta Y línea de 4 detrás Es la primera vez Que vamos a jugar con esto Y vamos a probar Como funciona Igual va bien O igual es un desastre No lo se Ballina va a actuar Como organizador adelantado Yo como delantero principal Y vamos a ver Como funciona esto Este nuevo esquema Puede ser la clave O puede ser que sea Ponerlo y marcarnos En el corner No lo se A ver El Melilla El corner A ver Vale Ha parado Alexis Y menos mal Y menos mal Que le ha parado Vamos a ver ese balón A la contra No llega nada Ojo la jugada ahí Joder La jugada ahí La jugada ahí Que pensaba que iba a ser nuestra Es el Melilla Falta clarísima De José Ángel Romero Era el último jugador Podría sacarle roja No va a sacar nada Creo que era el último jugador Podría haberle sacado roja Perfectamente Falta Antonio López Deja de hacer faltas Voy a poner ataque Voy a poner ataque Porque a lo mejor Los jugadores no se enteran De que estamos perdiendo Parece que no se dan cuenta Vale, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Avendaño Con Designs Designs con Cano Ballina Designs de nuevo Antonio López Antonio López Corner Melilla cambia 4-4-2 No sé con qué estaba jugando Pero me importa poco Queda poco para el final 15 minutos Yuri la va a poner A primer palo Corner Otra vez Hay peligro en el corner Vamos a ver ese corner Sí, vamos a verlo La va a poner Yuri Yuri que la pone No remata nadie Llego yo Llego yo La sacan No sé qué pasa Queda muy poco para el final Y no marcamos Y llevamos el doble de tiros Y me está doliendo el pecho Me está doliendo el pecho Tío Porque no No entiendo Por cómo estamos perdiendo Tío Es que han tirado dos veces Y han marcado Tío Han tirado dos veces Y han marcado dos goles Tío Nosotros no marcamos Tío No las metemos Es increíble Que el único que haya metido Haya sido el nuevo jugador Del filial Tío El nuevo jugador Que hemos subido del filial Joder Que tenía ganas de estornudar A ver Penúltima jugada Yo creo Si marcan aquí Se acaba La para Alexis Saca el balón ya Rápido a la contra Creo que va a quedar Solo una jugada más Tío La vuelve a robar El Melilla Tío Las coge todas Todos los balones Largo Los coge el Melilla Queda una jugada Y es el Melilla Pues ya está Pues acabó esto No sé si 2 a 1 3 a 1 Parece que 2 a 1 Si Perdemos con el Melilla Pues esto es lo que hay El Melilla al final Ha tirado varias veces Pero durante todo el partido Hemos dominado clarísimamente Y el Melilla Ha estado prácticamente Todo el partido Con solo 3 tiros a puerta Que son los 2 del gol Y ese tiro Que no tenía ninguna posibilidad De marcar Pues bueno El episodio de hoy Se salda con 12 derrotas Una victoria Y un empate 12 derrotas con los suplentes Una victoria Y un empate Con los titulares El empate contra el primero Contra el líder Contra el Murcia Yo creo que ha ido bien Ha ido bien con los titulares Y con los suplentes Pues no La defensa sigue siendo un coladero Yo no paro una mierda A pesar de A pesar de nada Yo no paro una mierda Y no hay más Tío No hay más En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks La próxima No sé si será la semana que viene Ya No sé Veré si la semana que viene El episodio O ya dentro de dos semanas O no lo sé Vale No lo sé Adiós Adiós Adiós